Muchísimas gracias Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro llorar Juran que el mismo cielo Se estremecía lo y su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su fuerte La cuella partió Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Rey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada La desdichada No es otra cosa más O no es otra cosa más Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucu 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 Paloma No Vigione Amores